La verdad que nos genera mucha alegría y mucha satisfacción poder continuar todos los años con esto. Y bueno, este año tenemos preparado un evento, digamos, si bien es como todos los años, tiene el broche de oro de los Pericos, que están festejando sus 30 años como banda, 30 años de carrera, y vienen también los Caligaris. ¿Con qué se van a encontrar si viene una banda a nivel nacional? ¿Quiénes van a participar a nivel local? Bueno, además de las bandas nacionales de renombre, como comentaba recién, van a estar tocando Tripulantes y Las Tulmas. Es una especie de premio para el sacrificio y el esfuerzo que están haciendo como banda y para representarnos. Y también van a participar bandas que tienen menciones especiales en el concurso Pachamama Joven y en los Juegos Culturales Evita. En ese caso es una banda que se llama A-Joe, que viene desde la Quiaca, y una banda que se llama Cortada de Pan, que es de acá de la ciudad. ¿Recordamos entonces la invitación? ¿A quién está dirigido el lugar y el horario? Bueno, el evento está dirigido a toda la familia y sobre todo a los estudiantes, porque está en el marco de la fiesta nacional. Así que, bueno, los esperamos este domingo 10 de septiembre a horas 15, desde las horas 15 hasta horas 23.30 vamos a estar. Y bueno, esperamos a toda la familia, van a haber stands, vamos a tener pantalla gigante con proyecciones, va a haber música, va a ser un lindo, ojalá nos toque un lindo día para disfrutar en familia.